Borrita Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Qué bonita Que he soñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miren No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miren No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Y desde el Valle Argentina Y el Telecompa Javi Música Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que bonita Que he soñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miren No se como fue No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miren No se como fue Pero siento cosas como que me enamore No se como fue No se como fue No se como fue No se como fue Gracias.